Los bogotanos en cierta forma tienden a ser más fríos, como en su mismo clima. Tiene cierto aire a desconfianza, todos son muy fríos, no son serviciales. En el ámbito profesional con respecto a los bogotanos, por lo general tienden a creerse mucho y a defender mucho su trabajo, pero llegando al punto donde el egocentrismo es el protagonista.